Hola amigos, estoy aquí de nuevo con el Flymaster GPS LS y os voy a explicar un poco el funcionamiento. Este vídeo va a estar dividido en tres partes. La primera voy a mostraros cómo es la pantalla y explicaros un poco sus características. Segundo va a ser el menú y el tercero va a ser el programa para configurarlo desde el ordenador. Bueno, vamos allá con esta primera parte. Vamos a encender el barrio pulsando aquí y después a este botón. Voy a poner una pantallita aquí a la izquierda para que veáis todas las opciones que tenemos en la pantalla. Entonces, voy a comentar una a una. La primera sería el nivel de batería. La segunda es el estado del GPS. Si parpadea, lo que va a hacer es que está buscando. Entonces, cuando aparece 2D o 3D, será que ya ha encontrado la señal y que estamos listos para volar. Después, en el punto 3, va a salir el máximo al que hemos estado volando, metros por segundo, o sea, que hemos estado subiendo. Después, esta sería la instantánea de metros por segundo, ya sea de descenso o de ascenso. Y este sería el valor de descenso máximo que hemos bajado. Por aquí tenemos lo que es un bariómetro analógico, que van a salir más o menos líneas dependiendo de si es la subida mayor o menor. Después, aquí tenemos la velocidad respecto al suelo. Y esto sería la fineza. Entonces, vamos a ir con el punto 9, que sería la velocidad del viento. Y eso nos va a aparecer aquí, justo al lado de este icono. Después, tenemos el punto 10, que sería la dirección del viento. Y eso va a salir una flechita en el círculo que nos va a indicar de dónde viene el viento. El punto 11 sería la distancia desde el despegue en línea recta y en kilómetros nos lo pondrá. Después, el punto 12 es una brújula. Y en esta brújula, pues bueno, va a indicar la dirección de vuelo en grados. En el punto 13 tenemos una bola térmica, que esa bolita va a aparecer dentro de lo que es la brújula y nos va a indicar dónde está la última térmica en la que hemos estado subiendo. En el punto 14 nos va a decir la distancia que tenemos hasta la térmica, la última que hemos cogido. En el 15 tenemos lo que es el altímetro. Y podremos cambiar entre el altímetro 1 y el altímetro 2. Después, en el 16 tenemos el nivel de volumen, que sería este. En el 17 la hora. En el 18, pues bueno, son las teclas que es para cambiar el volumen, para apagar o ir al menú, para resetear las alturas o para cambiar entre una altura y otra. Y bueno, por la parte de atrás, pues tenemos lo que es el vectro, el número de serie. Tenemos aquí lo que es para resetear. Y aquí pues para poner la tira. Y ya estaría todo en esta parte. Entonces lo que vamos a hacer es ir a la segunda parte y voy a poner aquí en la parte izquierda también lo que es el menú, todas las opciones que tenemos. Y para acceder a ello lo que tenemos que hacer es pulsar la tecla del menú y ahora podemos desplazarnos por él pulsando estas dos teclas. Aquí tenemos la configuración que es del altímetro 1. Después tenemos el altímetro 2. Después tenemos, esto es la presión atmosférica. Va a configurarla, depende de la zona que estemos o según las condiciones meteorológicas, sabemos que va a cambiar. Entonces bueno, hay que tenerlo en cuenta. Después esto sería cuando va a hacer el bip, a cuántos metros por segundo queremos, de subida. Este es el mismo que el anterior, pero de bajada. Este parámetro es una alarma de sirena que va a hacerla cuando bajamos a más de 5 metros por segundo. Este parámetro sería para calcular la velocidad vertical cada X segundos que están definidos. Pues bueno, eso va a calcular la velocidad vertical. Aquí es la frecuencia del sonido, entonces podemos variarla un poco y ponerlo pues eso que sea más alta o más baja dependiendo del primer bip. Después este es el incremento de esa frecuencia del sonido. Este es el cálculo de velocidad vertical donde se puede configurar en base a las variaciones de presión atmosférica. Esto sería para que te avise de las corrientes antes de que llegue al metro por segundo. Bueno, es como una pequeña ayuda para que antes de que llegue a ese metro por segundo te haga un pequeño zumbido y así sepas que por ahí quizás hay una térmica. Bueno, aquí tenemos lo que son las unidades que podemos cambiarlas según nos corresponda. Aquí también tenemos para velocidad. Aquí lo que tenemos es para la zona horaria configurar el reloj. Después esto es la intensidad del contraste de la pantalla. Esto es para silenciar automáticamente y que empieza a sonar cuando empiezas a volar. Solamente. Aquí tenemos lo que es el GPS para la altura a la altitud 1 entonces lo va a coger automáticamente del GPS, la altitud. Aquí esto es los vuelos que hemos hecho que se guardarán aquí todos. Aquí podemos ver para borrar los vuelos y esto es para restablecer los valores a valores de fábrica. Y aquí sería para apagar. Bueno, esto sería como configurar el GPS a través del ordenador. Yo he instalado lo que es el software de Flymaster, lo he instalado en Macintosh y esto es lo que sería la primera pantalla tras instalarlo. Entonces lo que voy a hacer es conectar a través del cable que viene el GPS y encenderlo. Entonces, como veis, directamente nos va a aparecer aquí lo que es el logo del GPS que tenemos. Si le pulsamos encima podremos hacer, bueno, registrar el instrumento o podemos descargar actualizaciones o descargar lo que son las rutas que hemos hecho, los vuelos que hemos hecho. Y aquí tenemos lo que son las configuraciones del instrumento. Entonces, bueno, si le pulsamos aquí tenemos de una manera muy sencilla lo que son todas las mismas opciones que teníamos antes pero para configurar aquí. Entonces, si queremos lo que queramos cambiar simplemente tenemos que darle para arriba o para abajo cambiar metros a pies o poner aquí por ejemplo que empiece a 7 kilómetros por hora. Entonces le damos a salvar y ya actualiza lo que es el GPS. Es una manera muy sencilla de configurar todas las opciones que teníamos antes. Pues nada, amigos. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!